Tú eres el pincel que pinta mi papel, tú llenas de color mi vida Contigo me siento bien, eres como te soñé, así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver, que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré Ojos color miel, y tu suave dulce piel que me hace enloquecer Tú eres con quien quiero estar, tú a quien quiero yo besar Y esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú eres con quien quiero estar Tú, a quien quiero yo besar Esa sonrisa me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú, quiero yo besar Tú, quiero yo besar Lo que estás buscando ¡Suscríbete al canal!